En realidad empezaron con 10 candidatas, hubo 3 chicas que se bajaron a último momento y quedaron 7. Hoy actualmente son 7. Lo que pasa es que el término de la inscripción fue muy corto porque queríamos practicar, tener todo preparado el tema de la ropa, calzado y todo lo que tenían que utilizar ellas para el momento que iba a ser la fiesta. Pero no estás sola en esta tarea, tenés una compañía de experiencia. Tengo a Romina Pablaza, que ella también fue reina de la fruta fina, y acá está ahora Lourdes Guzmán, que es la actual reina de la fruta fina. Y bueno, más que nada estamos con Romy trabajando y otra compañera más que es Miriam González, que coincide con mi nombre y apellido, que en este momento no se encuentra. Pero bueno, sí, es un apoyo muy lindo e importante porque ellas ya estuvieron en el escenario y saben lo que es estar ahí arriba. Romina, uno las ve aquí ensayar y parece que hubieran estado sobre esos tacos desde siempre. Esto es re importante, digo, cuando les toca salir a representar al hoyo, normalmente tienen que ir vestidas más o menos así. Sí, caminar, el tema de los modales y todo es fundamental. Es lo que tratamos de enseñarle en este tiempo que tenemos, ¿no? Es muy corto, por lo cierto. ¿Cuántos días han estado practicando? Y nosotros empezamos a fines de noviembre con las chicas. Terminó la inscripción y empezamos a trabajar, a darle charlas, sobre todo para que conozcan bien el lugar de donde están, ¿no? De donde son. Bueno, cualquiera de ellas puede presentar muy bien el hoyo. Sí, perfectamente. Cualquiera de ellas están preparadísimas. Así que, sí. Orgullosa hoy me maquino de estas criaturas. Sí, re lindas. Tenemos a las frutillitas que son hermosas, que las acompañan a las nenas. Las candidatas estaban hoy más sueltas. Practicaron un montón. Y es la idea, ¿no? Que estén relajadas, que estén seguras de sí mismas porque si no, la pasan mal. Bueno, y la reina actual, ¿te ha tocado representar al hoyo durante todo el año pasado? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Durante este año, la experiencia muy linda. Tuve una experiencia única en viajar a los carnavales correntinos. También estuve haciendo presencia en la FIT, Félix Internacional Turística. Así que, bueno, representando un poco al hoyo y haciendo difusión. En general, el turista, cuando ve la reina de la fiesta de la fruta fina, ¿qué es lo que suele preguntar? Y dónde queda, dónde está ubicado el lugar, que es una de las principales preguntas que te dicen. ¿Qué es la fruta fina? Y qué frutos más conocidos se pueden degustar. Todo esto, me imagino, cuando vas para la zona del norte y competís con las reinas, ¿cuál es la charla que se suele dar en general con otras reinas de otras regiones? La charla de otras reinas, más que nada, son los tacos, que es algo mortal. Y, bueno, las experiencias que se hacen, que se disfrutan y contentas, siempre contentas, felices. Bueno, y muy poquitos días te quedan. ¿Cuál va a ser la última tarea que te resta como reina nacional de la fiesta de la fruta fina? Ayudar a las postulantes, que sería la última tarea. Ya la tarea de representar durante el año ya la hice. Lo hice lo mejor posible, así que ahora ayudar y disfrutar lo último que me queda. Bueno, una vez entregado el cetro, ¿cómo sigue tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos, tus planes? Mis proyectos son viajar a la ciudad de Comodoro, estudiar farmacéutica, un deseo que tengo ya desde chiquitita y, bueno, quedar como embajadora del pueblo. Llevas quizás el mejor de los recuerdos del pueblo donde naciste y creciste. Sí, la verdad, los mejores, muy buen cariño de la gente, todo el apoyo siempre durante el año, así que contenta.